¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pedro? Yo creo que el corazón de la película es la historia de amor de ellos dos, de ella y él, ¿no? Un amor que duró más allá de su muerte. Yo creo que independientemente de que acabasen juntos o no, se acabaron queriendo mucho, amando para el resto de sus vidas, y eso es lo que cuenta la película también. La gente no tiene que estar juntos para tener una relación sucesiva. Y creo que Desi y Lucy no hicieron hasta el final de sus vidas, pero, bueno, se hicieron algo hermoso juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!